Hola a toda mi bella gente preciosa, a mi familia, para los que no me conocen todavía, mi nombre es Denise, mi canal se llama Belleza con Denise. Quise sacar este momentito porque me voy a coronar hoy como la reina de la belleza. Como mi canal es Belleza con Denise, es de belleza, es de todo un poquito, pues yo me quiero coronar como la belleza, como la reina de la belleza. Yo escribí algo y lo quiero leer, ¿por qué? Porque me sale hacerlo. La reina de la belleza porque todo lo que hago es para ti, mujer, para que te sientas bella, porque todas somos bellas. No hay ninguna mujer fea, todos somos reina, todas somos princesa, todas tenemos belleza interna y belleza interna, porque según tú te sientas por dentro, así te reflejas por fuera. Así que yo soy la reina de la belleza. Para todas esas chicas somos bella, para todas las que me siguen, todas somos bellas, todas somos reina, todas somos princesa. Mujer, no hay mujer fea en este mundo. Me preguntarías, ¿por qué la corona es roja con oro? Bueno, ustedes saben que el rojo es amor y mi canal es un canal de amor, de paz y sobre todo mucha armonía y sobre todo mucho respeto. Así mismo, soy hoy, desde hoy me corono como la reina de la belleza, así mismito como lo oyes. Y tú, mujer, eres bella también. Tú, mujer, eres preciosa. Tú eres una reina. Tú vales un diamante. Así que yo estoy aquí para motivarte a ti a que te pongas bella más de lo que eres. Por eso, desde hoy me corono como la reina de la belleza, así mismito como lo oyes. Espero que te haya gustado mi coronita. Es color oro y roja. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el oro. Tengo pantallas de oro, cadenitas de oro y me fascina el oro. Y por eso la escogí color oro. El color rojo significa amor. El color rojo significa paz. Y aquel que está allá arriba es el maestro de la paz. Es el que da el amor y da la paz. Y por eso, yo digo que mi canal es un canal bendecido por Dios. Porque Él me da amor y me da paz. Él me está bendiciendo mi canal. Gracias a Él, estoy aquí para enseñarte a ti un poquitito de los secretitos que yo tengo. Así mismito, desde hoy soy la reina de la belleza. Así mismito se los digo. Si no te has suscrito en este canal, corre y suscríbete. Y activa esta campanita y comparte mis videos con tus amistades y con toda tu familia para que nadie se pierda nada de mis videos. Miren qué preciosa por lado. Miren qué bella con mi pelo curly. Un maquillaje solo sencillito. Para nada más dejarles saber que desde hoy me corono como la reina de la belleza. Así mismito, mis amores. Mis chicas. Ustedes son mis princesas. Así yo las corono a ustedes como unas princesas. Unas bellas mujeres. Todas son bellas. Porque no existe ninguna mujer fea. Que Dios me las bendiga. Quise hacer este cortito videito para dejarte saber que desde hoy Denise es la reina de la belleza. Como su canal es Belleza con Denise, pues yo soy la reina de la belleza. Así mismito como lo oyes. Aquí miren ustedes mi lunar se ve. No es un lunar postizo ni tampoco hecho. Yo nací con él. Miren qué lindo se ve. Bello. Bello, bello, natural. Así lo dejo. Ni lo toco. Pero tú sabes qué. Que a mí me encanta el rojo. Porque Dios es amor. Y yo estoy con Dios. Yo estoy tratando de seguir mis diez mandamientos para estar bien con mi Dios. Porque si tú no sigues los diez mandamientos, tú no tienes comunión con Dios. Así que ponte las pilas. Y sigue los diez mandamientos para que estés bien con Dios. Para que te dé el amor y te dé la paz que me está dando a mí. Y en mi canal también. Él me lo está bendiciendo. Gracias a él tengo la gente que tengo. Gracias a él tengo las chicas bellas más preciosas que yo nunca he visto en mi vida. Le mando besos a todas esas bellas mujeres preciosas. Y todas esas, estos chicos también. Y todos esos señoritos y señoritas. A todos le mando muchos besos, muchos abrazos. Espero que le hayan gustado mi coronita. Porque la cogí roja por eso mismo. Porque rojo significa amor y paz. Y como este es un canal de amor y paz, pues yo la tengo oro y roja. Así que Dios me los bendiga. Suscríbete, corre, que yo te espero. Y ya tú sabes que no te vas a perder ningún videíto de los míos. Como te dije, en el 2020 vengo con muchas cosas buenas. Vengo con sorpresas y con muchas bombas. Así que Dios me los bendiga a todos y a todas. Y nos vemos en el próximo videíto. Bye.